Música Saludos para los que están entrenando en el Gochib ¡Barrí, chaval! ¡Barrí, chaval! ¡Mamé, se le enfermo! Los alumnos, la organización es no solamente los estudiantes sino también los maestros se ha preparado convenientemente que es lo que de repente podemos señalar de que hay nuevos alumnos primero, por ejemplo, los de primer año es su primera experiencia los de quinto y tercero ya conocen todo este proceso que se está dando en cuanto a evitar, por ejemplo una desgracia de la vida humana cuando sucede un evento natural entonces estamos en ese trabajo concientizando, conversando con ellos ahora ya hemos integrado, por ejemplo en la sesión de aprendizaje que antes no lo hacíamos cada maestro en la mañana habla sobre lo que va a suceder entonces el alumno va tomando esta conciencia también hemos preparado como es ya esto todos los años el lugar, el COE, el centro de operaciones para los heridos de gravedad, entonces lo están evacuando y hay camilleros, etcétera entonces estamos en ese trabajo permanente y es de todos los años en su exposición usted mencionaba que se ha adquirido algunos implementos para la prevención ante un desastre sí, estos implementos como usted ve la carpa tenemos para evacuar la camilla en la tarde la otra es que hemos conseguido para el otro pabellón o sea, ya tiene su camilla solamente había una camilla en el colegio ¿con qué presupuesto? no, esa es una donación una donación y estamos para pedir o sea, a los exalumnos al hospital de Chancay para tener más camilla porque este colegio tiene más de 1500 alumnos entonces una camilla no es nada ¿cuál sería el mensaje para los alumnos para los próximos simulacros? como usted ha escuchado la disertación es pedirle que se mejore en el proceso de uno a otro hay ciertos defectos que hay que corregir y que cada vez sea mejor eso es lo que y su participación plena con una conciencia y sobre todo los simulacros hay que ser lo más real eso a veces falta y el joven por su mismo nivel de madurez socioemocional todavía está en ese proceso